Los aliados de Maduro, puño de hierro dentro y fuera de Venezuela. Esa, digamos, es la clave de que Maduro se mantenga. Al final Maduro es un títere de esos poderes externos. Pero, claro, Occidente al final tiene ahí metido un cáncer en medio del Caribe, a dos pasos de los Estados Unidos, que tendrá que tomar definitivamente una postura para acabar con ese cáncer. Lo tiene con Cuba, lo tiene con Venezuela y lo tiene con Nicaragua. Y además de una forma ya muy abierta con una alianza con Rusia, China, Irán, etc. Claro, ya hemos hablado antes de las acciones internacionales, que son de risa con Venezuela, pero algo más tendrá que hacerse. O sea, lo que no puede decirse, sí, le apoyamos a María Corina Machado, al señor González, pero tiene que ser un apoyo que lo sienta ellos en su casa. Y que también lo sienta Maduro, ¿no? Claro, un apoyo a humo de pájar diciendo estamos con vosotros, pero no hay ninguna acción proactiva para echar a Maduro o para sentarle en la mesa es complicado. A ver, partamos de un principio que desde hace muchísimos años la administración, la política exterior de los Estados Unidos, en el patio trasero, como siempre se ha denominado, que es Latinoamérica, es nefasta. Yo lo hemos hablado alguna vez en tu programa, que desde la salida del presidente Reagan, Estados Unidos ha abandonado totalmente Latinoamérica y esto ha servido para países como Cuba, que es una pequeña isla con 10 millones de habitantes, pues haga con un país como Venezuela poderoso y rico. ¿Por qué Cuba defiende Venezuela? No es que defienda Venezuela, defiende su granero, su modus vivendi, su petróleo. Es decir, Cuba está comiendo gracias al apoyo importante que en su día prestó Chávez, que mensualmente le daba millones de barriles de petróleo para que revendiera en el mercado y pudieran comer los cubanos y que hoy en día con la crisis de Venezuela eso se corta, aunque quedan los pequeños goteos. Por lo tanto, el apoyo de Cuba es un apoyo egoísta, es un apoyo de subsistencia. Bien, Rusia, Rusia está vendiendo armamento, apoyo, formación y logística a Venezuela. Rusia, el poder desestabilizar el patio trasero a Estados Unidos, bueno, es bien sobre hojuelas. Hace un mes estuvo con sus buques de guerra en Cuba y ayer están en, me parece que es Guadira o en el puerto de... Los rusos. Los rusos. Están en La Habana, pero aproximándose. No, no, ayer, ayer atracaron, me parece que es en el puerto de... La Guaira. La Guaira, en el puerto de La Guaira. Es decir, Rusia está desestabilizando y está apoyando. China, ¿qué es lo que está haciendo? China lo que está haciendo es ocupando. China ha hecho 60.000 millones de inversiones en infraestructuras en Venezuela. China no tiene claro si el nuevo gobierno va a mantener el compromiso de Venezuela conforme a las inversiones chinas. Por lo tanto, China lo que necesita es estabilidad y de momento le va bien. Le va muy bien con lo que hay. ¿Qué es lo que le pasa a Petro con Colombia? Hombre, pues que dentro de Venezuela tiene las guerrillas de las FARC. Con lo cual, Petro, que es viejo terrorista de las FARC, bueno, pues tiene ese corazón partido, como diría la canción. Y Petro lo que intenta es arreglar su situación, porque tiene medio perdida gran parte de Colombia, porque se refugian además con apoyo de Venezuela esos terroristas. Con lo cual, Colombia tiene un problema interno también que tiene que solucionar con Maduro. ¿Quién nos queda? Nos queda Irán. Irán tiene a Hezbollah, que lo tiene allí entrenando en los territorios de Venezuela. La inteligencia nos dice que tienen territorios que además han vestido tanto cubano como rusos como gente de Hezbollah, son uniformados de policías y son los que están deteniendo y asaltando al pueblo. Por lo tanto, es un problema bastante complicado. El problema está que si cae Maduro y se destapa todos los negocios turbios, puede ser un escándalo mundial. Y podríamos llevarnos a un precio incluso en los propios Estados Unidos.